Hola a todos, saludos, soy Junior Muñiz. Vamos con las 5 noticias que debes saber antes de ir a la cama esta noche. Escándalo de grandes proporciones en la Casa Alcaldía de Ponce. Y es que el alcalde Luis Irizarry Pavón sacó de su bolsillo 173.298 dólares para su campaña a la Alcaldía de Ponce. Pero ahora el Departamento de Justicia lo está investigando por denuncias de que una veintena de empleados que él contrató tenían que pagar las mensualidades de un préstamo de 50.000 dólares que él hizo al Banco Popular en su carácter privado. Para la campaña, según fuentes del periódico Es Noticia. No obstante, el préstamo de 50.000 dólares que supuestamente hizo el Banco Popular para usar el dinero en su campaña no aparece en los informes ni en ningún listado de los donantes del Comité Amigos de Luis Irizarry Pavón ni a nombre del Comité Municipal del Partido Popular de Ponce. Las aportaciones del alcalde sustituyeron entre 30.000 y 100 dólares. Los 30.000 los aportó el día 6 de diciembre del 2019. En octubre de ese mismo año, 2019, aportó 18.000 dólares más. Y la aportación de mayor cantidad durante el 2020, año electoral, fue de 15.000 dólares y la hizo el día 1 de octubre, o sea, un mes antes de las elecciones. El alcalde Irizarry Pavón rechazó hoy en una entrevista que haya cometido alguna violación de ley. Dijo, he sido una persona honesta antes de político cristiano y estoy bien seguro de que no he cometido ninguna ilegalidad. Así indicó el alcalde de Ponce, quien es doctor de profesión. Por otro lado, la familia reconoce, el departamento de las familias reconoce que sobre 100.000, se han hecho sobre 100.000 referidos por posible maltrato sin investigar desde el 2016. O sea, que hay sobre 100.000 casos que no han sido investigados desde ese año. Durante una vista pública cameral, el departamento de la familia reconoció, el departamento reconoció hoy que tiene acumulados para investigación 10.458 casos de posible maltrato de menores que datan desde el 2016 y que se han reducido a casi la mitad, a casi un 60% de la cantidad de los trabajadores sociales que atienden este tipo de casos. Así lo confirmó la administradora de la Administración de Familias y Niños, AFAM, Glenda Gerena, en una audiencia de la Comisión de Gobierno de la Cámara. Las cifras están bien. Fue un error en términos descritos en la ponencia. La cifra es que son 10.458 casos o referidos. 800 de ellos ocurrieron en el 2016, dijo. La policía está comprobando hoy la autenticidad de los mensajes que amenazaban con balaceras en dos escuelas en San Juan. La policía validó esta tarde la autenticidad de los mensajes enviados a través de la red social o de la aplicación de mensajería WhatsApp y que supuestamente contenían amenazas de estudiantes sobre un supuesto ataque a tiros a la Escuela Superior University Garden y a la Escuela Juan José Osuna, ambas en San Juan, y que provocaron el desalojo de ambos planteles. La División de Crímenes Cibernéticos de la Policía validó hoy la autenticidad de los mensajes recibidos que contienen la alegada amenaza. La policía ha estado todo el día realizando diversas entrevistas y continúan entrevistando personas vinculadas al caso. Ya estos mensajes dijo el oficial de prensa de la policía Axel Valencia. Por otro lado, Luma augura apagones por problemas técnicos durante cualquier momento. El día de hoy, la empresa Luma Energy admitió que sus clientes podrían verse sin servicio eléctrico debido a problemas técnicos en el sistema eléctrico. Sin embargo, el consorcio a cargo del Sistema de Transmisión y Distribución de Electricidad en Puerto Rico no ofreció ningunos otros detalles sobre esta nueva falla que amenaza con dejar sin luz a sus clientes. Debido a problemas técnicos en el sistema eléctrico, los clientes podrían estar experimentando interrupciones del servicio rotativas en estos momentos, dijo la compañía a través de Twitter. Así mismo indicó que colabora con la Autoridad de Energía Eléctrica para restablecer el servicio lo más pronto posible, aseguró. Esperemos a ver. Por último, señoras y señores, el programa La Comay, que produce Juego Santa Rosa, no irá al aire en estos días por Tele11. Esta tarde, el personal de Relaciones Profesionales de Tele11 envió un comunicado dirigido al público televidente de La Comay para informar la razón por la cual el programa Despertino no irá al aire a partir de hoy y que se extiende por un periodo determinado. Lee el comunicado por este medio. Informamos que el programa La Comay no estará al aire en los próximos días. Esto debido a que el productor ejecutivo y talento como Santa Rosa salió positivo a COVID. Hoy, por el bienestar de toda nuestra producción, realizaremos la cuarentena pertinente. Lamentamos todos los inconvenientes que esto pueda causarles y no poder brindarles el entretenimiento acostumbrado todos los días a las 5 y 55. Así reza el comunicado de prensa acerca del programa que tiene como animador al locutor y animador Jan Ruiz. Por tal razón, también se informó que las noticias descenderán media hora adicional y que el programa Jugando Pelota Dura irá al aire media hora más temprano para cubrir esa hora de tiempo dejado por La Comay por unos días. Lo dijo Junior Muñiz. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Lo dijo Junior Muñiz. También en Facebook, Instagram, Twitter y hasta en TikTok. Este es el lema. Lo dijo Junior Muñiz. Búcanos, síguenos. Laboratorio Clínico Susúa, Barrio Susúa, Altalapalmita, Yauco. Teléfono 856-5211. Empresas Bavironia. Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas en Yauco. 449-6922. Una empresa en las manos de Dios. Restaurante de Leite. En el C&C Profesional Plaza, Barrio Las, Yauco. 787-987-8088. Café Bakery. En calle 25 de Julio, Yauco. 856-8269. M&M Auto Service. Comercio Final, Yauco. 267-3136. El desvío 1. Detrás del ñato Ramírez, Yauco. 856-2215. Papá de Leite en Yauco Plaza 1. 939-415-7391. El desvío número 2. Carretera 116, Lajas. 827-8422. Gemelos Autopark. Tector 4 Calle, Yauco. 913-0000.